Como siempre, por todos los obreros del mundo, por la clase trabajadora, os lo vais a cantar vosotros. ¡Viva la revolución! Y vosotras, orgulloso de estar. Orgulloso de estar en el proletario. ¡Viva la revolución! Es difícil llegar a mi mente, sin tener que sudar y sudar, va a ganar nuestro paz. Y este es mi sitio, este es mi gente, somos soleros, la clase preferente. Por este malo cobertario, con orgulloso, yo te mando esta canción. ¡Somos la revolución! ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡O enemigo es el patrón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Aplausos! 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 ¡Esta es mi sitio! ¡Esta es mi gente! ¡Somos homeros! ¡Hay que ser creente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡No nos ju murders! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!